Llega el comentario de nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Que suele tener sobre todo algunas regiones de su enorme territorio también con problemas de seguridad. Señores, quería iniciar y hoy lo voy a hacer al revés. Yo solo me gusta siempre darle prioridad a lo nacional. Pero voy a iniciar necesariamente por el tema internacional. Por algo que nos preocupa mucho, Rosendo, compañeros. Don Álvaro, que como siempre cada mañana nos fija esa pauta con su comentario. Hoy de hecho abarcó una vez más temas de deportes. Nuestra admiración, Don Álvaro, a Osvaldo Virgil, al orégano, al pionero. Con respecto a lo que logró y a la puerta que abrió para cientos de dominicanos. Y bueno, yendo al tema en cuestión. Miren qué pasa, señores, con la guerra moderna. Vivimos en un mundo donde los eventos de carácter bélico claramente se subdividen en dos tipos. Está la guerra de los ricos, la guerra de los países con recursos. Que suele ser una guerra rápida, que suele ser una guerra planificada hasta el detalle. Que suele tener operaciones, llaman algunos quirúrgicas, de bombardeo, con misiles de altísima precisión a larga distancia. Y donde cada vez menos las botas sobre el terreno, los soldados de infantería desplegados sobre un largo territorio. Cada vez las potencias lo evitan. El gran aprendizaje del chasco de Irak a partir del año 2003 y de Afganistán a partir del año 2001. Ha sido precisamente darle una enorme elección. Por cierto, no son las únicas dos, aunque son las dos más importantes. Porque en ambos casos hubo una coalición que apoyó al gobierno de Estados Unidos. Y que con el tiempo esa coalición se va desmontando a la medida que algunos países que apoyaban la presión interna, lo largo de ambos conflictos, el desgaste, el costo humano y económico, pues fue apeando ciertamente países aliados. Al final quedaban muy pocos de los que inicialmente lo hicieron. Esa lista incluía, es bueno recordar, a la República Dominicana en el caso de la invasión a Irak. Podrían citarse otros ejemplos. Se habla poco, por ejemplo, aquí en nuestra esfera de Francia. Francia es una potencia militar, fabrica aviones de altísima precisión, vende material militar de alta calidad al mundo. Y de hecho es el único fabricante fuera de Estados Unidos, por ejemplo, de submarinos nucleares, de submarinos que se mueven con un reactor nuclear. Esa capacidad la tiene Francia. Francia tiene, señores, más de una década entrampado en un conflicto en el Sahel, que es la región de África, que está justo en el borde entre el Sahara y el inicio de la selva africana. En Malí y en otras naciones de lo que fue las antiguas colonias francesas en África, un ejército tan poderoso como el francés. Tiene años entrampados sin lograr el final de lo que comenzó como una operación que se suponía iba a ser temporal y rápida. En esencia y en resumen, si algo han mostrado en los últimos tiempos, es un nuevo desarrollo de guerras de desgaste, sobre todo la famosa guerra urbana, donde no te estás enfrentando a un soldado uniformado como tú. Te estás enfrentando a alguien vestido de paisano, que puede tener debajo de sus prendas un cinturón bomba. O que puede aprovechar dentro de la nocturnidad, la alevosía, la acechanza, a veces hasta la confianza, puede aprovechar un escenario donde haya un descuido, una baja de los mecanismos de seguridad para sacando un rifle automático iniciar una matanza. Y hacerlo esto en nombre precisamente, bueno, de inmolarse, de martirizarse, porque también hay un aspecto de que te estás enfrentando no tanto ya a intereses económicos, nacionales ni geográficos. Entonces, cuando la religión, las creencias, entran en una guerra, señores, ya no se combate por agua ni por combustible, se combate hasta la muerte. Y eso es algo de lo que ha hecho más grave todavía las participaciones de grandes potencias en conflictos. Esta enseñanza, cómo se intenta cambiar en el discurso, en la doctrina de la guerra moderna. Bueno, vimos hace unos años, en el gobierno del presidente Barack Obama, por ejemplo, la participación, cuestionable o no, yo creo que es un poco cuestionable eso políticamente, pero exitosa desde el punto de vista militar, la participación de países occidentales en el norte de África, para, sobre todo en el caso de Muammar al-Gaddafi, pues derribar un gobierno de fuerzas cuya sustitución no ha sido fácil ni exitosa. ¿Cómo se hizo? Esencialmente, con una guerra aérea y con una mínima incursión terrestre, lograr derribar a ese gobierno que era enemigo o lesivo a los intereses occidentales. ¿Y dónde está probablemente el gran error y el gran problema de hoy? Bueno, que eso no se logró sustituir por algo mejor. Ahora bien, ¿qué se hizo? Un conflicto con un menor costo. No hay una intervención larga, no hay una guerra de desgaste de 10 ni de 20 años, y por la misma vía que entraron los bombarderos estadounidenses, españoles, italianos, franceses, por esa misma vía se marcharon. ¿Qué ocurre en esta situación? Rusia interviene en un país que no es Georgia como en el 2008, no es tan pequeño como otras naciones intervenidas. La operación en Georgia duró cinco días, cinco días. En los primeros dos, se ocupó toda la parte norte del territorio. Al tercer día ya estaba la capital de esa nación ocupada. Y al quinto, pues, ya había un estado de cosas donde se produce un armisticio, una negociación y se comienza una retirada programada de esas tropas. Al parecer, ese precedente que tú mencionas muy acertadamente fueron los parámetros que probablemente tomaría en cuenta Putin para determinar que en Ucrania la cosa también pasaría así. Hay quienes dicen, Rosendo, hay quienes dicen, no sé honestamente si darlo por cierto, darle valor de verdad, que los asesores militares del jefe de Estado y gobierno ruso hablaban de entre 36 a 48 horas para un dominio total del mapa y posiblemente en días siguientes lograr terminar con focos de resistencia. Pero ahí entra, insisto, el gran margen de error que tiene toda planificación humana. Primero estamos hablando de una nación, señora, de más de 600 mil kilómetros cuadrados. He insistido en que nos hagamos una idea. Si la República Dominicana, usted a los 48 mil kilómetros que tiene, lo redondea en 50 mil. Vamos a tomar 2 mil de los que nos quitaron en las negociaciones con Haití, y de lo que regalaron otros presidentes. Vamos a redondearlo en 50 mil. Todavía usted tendría que multiplicar el tamaño de ese mapa. ¿Saben cuántas veces? Entre 12 y 13. 12 o 13 veces para alcanzar el tamaño de un país como Ucrania. Es un país, por lo tanto, de una extraordinaria dimensión territorial más grande que España, más grande que Francia, de un tamaño respetable. Eso hace, independientemente de que toda nación tiene unas condiciones geográficas que pueden ser más o menos asequibles para intervenciones o invasiones, en el caso de Ucrania se hablaba de las grandes llanuras. Pero esas llanuras, hay que decirlo, no están deshabitadas. Están hoy constituidas por una nación de 18 millones de habitantes que mal que bien también presenta una resistencia. Y tiene un ejército que, apoyado obviamente por naciones occidentales que están traspasando una enorme cantidad de armamento, armamento que si se fijan en casi todos los casos, y aquí lo dijimos en un momento dado, Rosendo, es armamento antitanque y antiaéreo. El armamento antitanque es sumamente importante en este tipo de situaciones. Los blindados suelen ser muy importantes. Las invasiones terrestres suelen ir columnas de estos vehículos que resisten muchísimo el ataque de las balas, de las municiones ligeras, y que están acompañados casi siempre de fuerzas de infantería. ¿Dónde viene el detalle? Bueno, la guerra es una competencia tecnológica. Todos los días alguien inventa, dibuja, pondera, la posibilidad de encontrar algo que haga más daño, para lo cual del otro lado tiene que haber otro cuerpo diseñando, investigando, cómo resistir posiblemente ese nuevo daño. Y el armamento antitanque, que suele ser asequible, que puede ir prácticamente a ser llevado, señores, por uno o dos soldados, los llamados Javelin, que son los misiles antitanques de moda, de lo que se está hablando muchísimo, suelen generarle, señores, graves problemas logísticos, sobre todo, a esos grandes convoys que hemos visto en las imágenes, ese convoy de 40, 60 kilómetros, que ha estado detenido y que no ha podido avanzar tal vez como lo suponían. Al final, ¿cómo queremos englobar todo esto? Las doctrinas militares son eso, doctrina. Se enseñan en las academias, son grandes estudios de la historia militar, que por cierto, aquí tenemos el enorme privilegio de tener un gran estudioso de la historia militar, como es don Álvaro Arbelo, en el caso de muchos conflictos, y muy especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué ocurre? Como el mundo es cambio constante, lo que alguna vez funcionó, y en un territorio, y en una circunstancia, y contra un enemigo, no necesariamente va a funcionar en otro lugar, aunque las condiciones parezcan similares. Grandes ejemplos de ello son, por ejemplo, la insurgencia en la montaña, el foquismo. Hubo quien creyó alguna vez que lo que funcionó en Sierra Maestra Cuba iba a funcionar donde quiera que había montañas. ¿Y qué demostró el tiempo? Bueno, que hubo una reacción de los ejércitos regulares, se diseñaron incluso armas especialmente para ese tipo de insurgencia, y con algunas rarezas históricas, como la guerrilla colombiana, el foquismo no logró jamás periodos de éxito ni de resistencia que pudieran ser tan largos. De la misma manera, la doctrina militar también falla, fracasa, su planificación no es exacta. Hoy, ocupar, por ejemplo, grandes espacios geográficos de una nación, no asegura que la batalla final esté cerca de llegar. Si Estados Unidos, por mucho la potencia militar más desarrollada del planeta, cuyo presupuesto, hay que decirlo, es 12, 13, 14, 15 veces más alto que el que le sigue, no pudo salir de Irak ni de Afganistán con la bandera triunfante, y muchísimo menos, en tiempos y en inversiones propicias para lo que, en teoría, buscaba, porque en Irak, hay que decirlo, nunca aparecieron las famosas armas de destrucción masiva que tenía el régimen de Saddam y que consta, esto no es una lágrima por un dictador y asesino como Saddam, que tal vez merecía caer de otra manera, es una lágrima por la enorme cantidad de víctimas mortales, esencialmente civiles iraquíes, por no hablar de las víctimas, también del personal militar o de los asesores o de los constructores que luego hizo presencia en ese país. Esa es la destrucción de una nación y lo que ha costado reconstruirla, y a lo que le ha abierto la puerta ese proceso entre destrucción y reconstrucción. La guerra cada día se demuestra no es una distracción, es más, a veces, señores, hasta para ser la víctima, a veces hay que tener algo de suerte. El mundo, por ejemplo, ha puesto sus ojos y qué bueno sobre lo ocurrido en Ucrania, algunos obviamente con una opinión más a favor de un bando que de otro, eso es normal. Sin embargo, el mundo parecería no enterarse de que Yemen, un país también de un tamaño importante, con una extensión territorial interesante y con una historia muy llamativa, es hoy por hoy un verdadero hormiguero de destrucción y de abuso desde hace una década y está ahí ardiendo todavía el día de hoy y mientras ocurre un conflicto en suelos euroasiáticos, en la península arábiga en su borde que da hacia el mar rojo y hacia el océano índico, un país está dividido entre dos grupos financiados ambos por dos potencias de la región, uno por los saudíes, otro por los iraníes y el mundo parecería no enterarse, como está lo suficientemente lejos, como está lo suficientemente aislado, como tal vez los yemeníes no se parecen tanto a nosotros, como posiblemente no ha sido tan apreciado por esta parte del mundo, bueno, casi nadie va a poner un hashtag pray for yemen o va a poner una fotografía de la bandera de yemen y no tienen la prensa y que conste, yo entiendo muy bien la naturaleza humana, uno tiende a de alguna manera Jesús a sentir más pena por decirlo de una manera por quienes uno entiende se parecen a nosotros, Rosentó acaba de dar una información por ejemplo, Rosentó acaba de dar una información, hay una mezquita en un país como Pakistán que explota, dentro de la mente de mucha gente y esto no es un pecado lo que voy a decir, está más acostumbrado de escuchar que en Kabul, que en partes de Pakistán, que en regiones del Medio Oriente explote algo y deje víctimas, que si le dicen que es en París, que si le dicen que es en Berlín, que si le dicen que es en Madrid, no es que los seres humanos sean tan injustos ni tan sanguinarios, no, hay, nos guste o no, una inclinación a pensar que en algunos lugares esto es más difícil que en otros y que en algunos lugares hay en teoría un estado de derecho, un estado de vigilancia, unas agencias de seguridad que funcionan es una lástima, insisto, que también la guerra a veces sea abordada y esto es una autocrítica, me voy a incluir, trato de no hacerlo, pero me voy a incluir para no pecar de juzgar a los demás, a veces es un problema también de Occidente hablar de la guerra como si fuera un deporte, hay una banalización también del conflicto, se habla como si se estuviera hablando de un mundial de fútbol, como si estuviéramos viendo dos selecciones viendo a ver quién anota más goles, no señores, hay un padecimiento humano, hay un sufrimiento, mañana podrían terminar las acciones bélicas, ojalá, podría firmarse un armisticio, ojalá que fuera esta noche, las consecuencias de lo que ha ocurrido durante esta semana específicamente, pero desde el 2014 para verlo de manera más abarcadora, van a tardar años en cicatrizarse, tanto por las víctimas mortales, por sus hijos, sus hermanos, pero señores, incluso, fuera de las pérdidas humanas, que es lo más valioso posible, piensa en el daño infraestructural, pero incluso, dentro del daño humano, el estrés postraumático que está estudiado, es una de las grandes huellas que de manera a larguísimo plazo, queda dentro de las personas que participaron dentro de una batalla, incluso dentro de los ganadores, a veces, los llamados ganadores, entre comillas, se llevan la semillita de ese estrés postraumático, de esas frustraciones, y cuando retornan a los países de origen, y a veces entre medallas y condecoraciones, ¿saben qué se llevan al hogar? Depresión, la imposibilidad de volver a conciliar el sueño, la esquizofrenia y los problemas mentales agravados de la desnaturalización que produce en el ser humano ver morir y matar a seres humanos como ellos, hay mil casos, y podríamos amanecer citándolos, de personas que bajo esas condiciones masacraron luego a sus familias, ya son incalculables, reconocidos por ellos mismos, por sus especialistas, por sus médicos, por sus psiquiatras, por sus psicólogos, por sus conductistas, etcétera, etcétera, etcétera. Los suicidios que se han producido entre los soldados que han regresado del Medio Oriente desde que las hostilidades llegaron a un extremo tremendo, y los que se han suicidado al regresar a Estados Unidos están regresando a una potencia donde están todos los todos los bienes, todas las facilidades, todas las comunidades, sin embargo, eso como tú señalas, ¿verdad? El aspecto psicológico ha sido determinante para que la cantidad de suicidios sea tan grande que hoy ya es imposible determinar la cantidad. Eso es así. Y finalizamos diciendo, don Álvaro, con esa excelente y correcta acotación, nunca se puede cuantificar totalmente el costo de una guerra, por tanto, es difícil generar ese parámetro y decir hasta dónde y hasta cuándo esas consecuencias llegan. Don Álvaro, muy apropiadamente reseña lo de la cantidad de suicidios, que realmente eso se ha convertido en una plaga, sobre todo en Estados Unidos, pero además hay muchos que no se han suicidado, pero los traumas que les han quedado han destruido a muchísimas familias en Estados Unidos también. Definitivamente. Sí, serios problemas con eso. El mundo nunca va a dejar de tener riesgos y el mundo estará siempre en la obligación de las naciones de prepararse para esos riesgos. Yo creo en la paz, no creo tanto en el pacifismo, pero sí en la paz. Es evidente que tendremos que llegar a la convicción de dificultar la toma de decisiones que generen agresiones entre países, pero mientras tanto no veamos la guerra, no la banalicemos, no es un deporte, no es una cancha de baloncesto, no es un juego de fútbol, no es un encontronazo entre bandos que nos gustan o disgustan, es llevar todo lo que el ser humano ha aprendido en cuanto a la técnica y la ciencia, llevarlo para volver a la barbarie desde cuando las primeras tribus humanas por agua, por alimentos se enfrentaban entre sí. Es la más grande de las ironías, la guerra moderna. ¡Gracias!